Desde el Partido Popular de Cádiz reivindicar el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Salud para, me van a permitir la expresión, devolverle a la sanidad andaluza el prestigio que nunca ha debido perder y el prestigio además que reclaman los ciudadanos. Venimos de un periodo de 40 años, el Partido Socialista, en el que se han cometido verdaderas tropelías en la gestión andaluza en materia sanitaria. Unas actuaciones deleznables, avergonzantes, unas actuaciones que han jugado con la vida de los andaluces, que han dado la espalda a un asunto que de verdad importa a los ciudadanos. Aquí podemos hablar todos los días, todos los partidos políticos, los medios de comunicación, podemos hablar de 20.000 asuntos, pero lo cierto y verdad es que a los ciudadanos hay un asunto que de verdad les preocupa en la sanidad pública. Y en este sentido es avergonzante como un partido político que haya gobernado en esta comunidad autónoma o que gobierna en muchos ayuntamientos y ahora quiere gobernar en el Gobierno de la Nación haya sido capaz de falsear las listas de espera, haya sido capaz de ocultar en las listas de espera a medio millón de andaluces, que haya falseado unos datos como son las vacunaciones que se han llevado a cabo en Andalucía y estas son cuestiones que no se pueden admitir por nadie que tenga un mínimo sentido de la responsabilidad. Y en este sentido, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, encabezado por el Partido Popular, se ha llevado a cabo un plan de choque contra las listas de espera y los datos son contundentes. Son datos que han podido reducir y salir de las listas de espera a 2.777 personas desde abril hasta octubre. Se han reducido en 42 días menos la espera de los pacientes que estaban pendientes de una intervención quirúrgica pasando de 201 días en abril de este año a 159. Se reduce, por lo tanto, en este periodo de espera casi un 10% con respecto al año anterior. Evidentemente, hay que trabajar mucho más, hay que seguir en esta línea de mejora de la sanidad andaluza. Tenemos que tener en cuenta que en el ejercicio 2020, para el ejercicio 2020, está previsto un aumento del 4,27% de las partidas presupuestarias con respecto al ejercicio actual, 2019. Pero lo cierto es que, si lo comparamos con 2018, el último presupuesto socialista, el aumento es de casi 2.000 millones de euros que se invertirán más en la sanidad andaluza. Y, sobre todo, hay una cuestión a destacar muy importante, y es la incorporación de casi 1.500 profesionales nuevos en el ejercicio 2020 para la sanidad. Hay mucho que hacer, evidentemente. Nosotros entendemos del Partido Popular las reivindicaciones que puedan venir de cualquier colectivo o de los propios ciudadanos que reclaman una sanidad de mejor y que presten mejores servicios. Pero lo que es evidente es que, con la sanidad que nos hemos encontrado, una sanidad fraudulenta, una sanidad enferma, una gestión sanitaria que debería avergonzar y que debería asumir responsabilidades el Partido Socialista, no solo en la provincia de Cádiz, sino en toda Andalucía, y que es el Partido Popular ahora quien se está haciendo cargo de solventar todas estas cuestiones, donde, repito, hay mucho que hacer y entendemos las reivindicaciones ciudadanas que pueda haber al respecto, pero lo cierto es que, con aumentos presupuestarios históricos y con planes de choque, como el que he descrito de lista de espera, vamos en el camino correcto. Dicho esto, también, y siendo hoy día el de la lucha contra la violencia de género, no queremos dejar pasar unas declaraciones del Partido Socialista, en las que se estaba tergiversando una serie de datos, queriendo utilizar nuevamente, como suele hacer el Partido Socialista, cualquier asunto para generar conflictos, donde no debe haberlo, y mucho menos en este, como es el de la violencia de género. El presupuesto se ha aumentado en 1,2 millones de euros en dos años, un presupuesto, además, que tiene una finalidad muy concreta, con ese plan estatal consensuado, con todas las formaciones políticas, menos con Podemos, que llevó a cabo el Partido Popular, y el destino de este presupuesto, fundamentalmente, va encaminado al plan de acción individualizado para víctimas, con personal en los centros de salud en ámbito rural, atención integral a las víctimas de violencia de género y formación de profesionales. Lo que no se puede permitir es que Susana Díaz, sabiendo perfectamente cuál es el destino, cuál es el destino de estos fondos, repito, personal en centro de salud, formación de profesionales y atención integral y específica a mujeres víctimas de violencia de género, pretenda confundir a los ciudadanos, pretenda engañar a los ciudadanos, diciendo que estos fondos son para pagar sedes. Por lo tanto, rechazamos profundamente que el Partido Socialista se haya convertido en un partido radical, en un partido que utiliza cualquier tipo de asunto, y tan delicado como puede ser la violencia de género, para buscar la confrontación con el Partido Popular o con el Gobierno de la Junta de Andalucía, y le pedimos a Susana Díaz, entendemos, nerviosa por todas estas cuestiones que están saliendo, tanto las que he descrito con anterioridad de las listas fraudulentas, las listas de espera fraudulentas o las de las vacunaciones falsas, y, evidentemente, también nerviosa por la reciente sentencia de los ERE, que la deja totalmente en entredicho al Partido Socialista como el partido más corrupto de España y de Europa. Por lo tanto, le pedimos que se centre, que deje el radicalismo, en el que se ha sometido ahora el Partido Socialista, y que se sume nuevamente a la normalidad, al sentido común, y deje de lado la confrontación en temas tan importantes como la violencia de género.